Para asegurarte que Milagro tiene bomba para fincar Vanessa tiene bomba para gozar Valencia tiene bomba para pegar Hola, ¿qué tal flaquita? Espero que estés contenta de volver a verme porque yo sí lo estoy Quería recordarte que ya viene el 14 de febrero Una fecha súper importante para nosotros dos Sabes que todo lo que vos me pidas, todo lo que vos me decís Para mí es una orden Ahorita me encontraba terminando Ahí un ensayo acerca de la segunda guerra mundial Me acuerdo que cuando nosotros estábamos conociéndonos Para todos mis problemas vos siempre tenías una solución También recuerdo que me desilusioné Porque vos me contaste que tenías un amigo que te gustaba Entonces yo te dije Mira, no te conviene, no sabes Caras vemos, corazones no sabemos Y pues yo lo único que quería era conocerte un poco Así que te dije Oye, ¿qué tal si vamos por una sabrosa hamburguesa? Siempre me haces esperar ahí un buen rato Diciéndome que ya estás lista Y no vas ni por la mitad Me acuerdo incluso que yo siendo amigos íbamos caminando Y yo volví a ver a una muchacha Y yo te dije Pues mira, esa muchacha está más o menos, ¿verdad? Y vos me hiciste ¿Qué? Me encanta esa manera tuya De siempre preocuparte por mí Primero lo tuyo, ¿verdad? Que se resuelva Y a mí que me parte un rayo Todo ha sido bonito Me acuerdo una vez de que estábamos en la casa Y comenzó a llover Y se inundó completamente la sala Entonces me ayudaste a escurrir el agua También recuerdo una vez Que me dijiste que Las cosas que uno siente No tiene que ocultarlas Sino que uno tiene que decirlas en todo momento Hola, sí, ¿qué tal? Los convocé a todos para decirles Que esa es la muchacha que me gusta Pues al principio No arrancamos tan bien Que digamos Me acuerdo que cuando te visitabas Ni tu gato me quería Para pegar Y mi abuela tiene bomba para A veces vos decís cosas Que me ponen podrido de viaje Mira Tengo mi ropa rata para lucir Porque a los jamaiquinos Quiero incluir Pero con la ayuda de Dios Siempre las hemos superado Y siento de que Opal es todo Y este 14 Te voy a llenar ese cuarto De puros regalos Es más, siento que estoy perdiendo el tiempo Voy directo a tu casa ahorita Te quiero mucho Te veo en unos instantes Adiós Adiós Adiós